Hola, mi nombre es Ana Lucía Caballero y hoy vamos a hablar del tema de reparación, entendido como un conjunto de medidas que están orientadas a restituir los derechos y la situación de vida de las víctimas de un conflicto armado interno. Para promover desde el Estado colombiano que no se repitan las violaciones a los derechos humanos, vamos a ver qué se repara en Colombia a través del siguiente video. Medidas para la reparación de víctimas Cuando he sido víctima de uno o varios hechos victimizantes, ¿a dónde debo acudir? Todas las personas que de acuerdo con la Ley 1448 sean consideradas víctimas deben acercarse a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Personería Municipal y realizar una declaración de lo ocurrido. Es gratis y es la única manera de acceder a la atención y reparación por parte del Estado. Cuando la persona sea atendida por el funcionario público, es importante que narre los hechos ocurridos, el lugar donde sucedió y, en lo posible, dar la fecha. Esto es lo que se denomina Declaración del Hecho Victimizante ante Ministerio Público. Con esta declaración, la víctima debe solicitar ser incluido en el Registro Único de Víctimas. Aquellas personas que hayan sido victimizadas antes del 10 de junio de 2011 tienen un plazo de 4 años para ser inscritos en el registro. Quienes sean victimizados después del 10 de junio de 2011 cuentan con un plazo de 2 años después de ocurrido el hecho para ser incluidos. Una vez la persona ha sido reconocida como víctima, tiene derecho a… Restitución Lograr que la víctima recupere sus derechos y las condiciones de vida que perdió. Incluye restitución de tierras y vivienda rural, así como formación para el trabajo y empleo rural y urbano. Indemnización Depende del hecho victimizante. Las víctimas reciben una compensación económica por los daños causados y sufridos con ocasión de la violación a sus derechos. Rehabilitación Acciones jurídicas, médicas, psicológicas y sociales dirigidas al restablecimiento y bienestar físico y mental de la víctima. Satisfacción Buscan proporcionar bienestar y mitigar el dolor de la víctima, restableciendo la dignidad y contando la verdad de lo sucedido. No repetición Es decir, todas las medidas que tome el Estado para garantizar que no se vuelvan a presentar hechos victimizantes ni violaciones de derechos. Asistencia y atención Apoyo a las víctimas a través de programas económicos y sociales orientados al restablecimiento de sus derechos. La reparación Es un camino, es un desafío, un reto que se ha venido construyendo desde las instituciones del Estado. En la Agencia para la Reincorporación y la Normalización hemos venido consolidando y fortaleciendo acciones que están orientadas a la no repetición de actos violentos y por tanto a la reconstrucción del tejido social. En nuestro horizonte tenemos un compromiso con la contribución a la verdad, a la memoria y a la reparación en cuanto generamos iniciativas y espacios de reconciliación y de diálogo con las comunidades. La reparación es un beneficio para todos porque con ella construimos la paz que tanto anhelamos. La reparación es un beneficio para todos. La reparación es un beneficio para todos. La reparación es un beneficio para todos.